Viernes 18 de noviembre se tendrá un evento en la parroquia de Santo Santiago Apóstol con motivo de los 400 años del martirio de los jesuitas en el Sape en punto de las 10 de la mañana. Estaremos reunidos el próximo viernes en la parroquia de Santo Santiago con motivo de los 400 años del martirio de los jesuitas en el Sape. Sin embargo el acontecimiento de los jesuitas se gesta y se origina desde Santiago Papasquiaro por eso el próximo viernes estamos invitando a toda la comunidad quien guste acompañarnos estaremos en Santo Santiago toda la mañana. Vienen historiadores de distintos estados, viene nuestro señor arzobispo emérito don Héctor González con un grupo que profundizan el acontecimiento del martirologio de los jesuitas en todo nuestro territorio. Es cosa muy muy interesante aquí mismo en Santo Santiago en la parroquia de aquí abajo, ahí mismo hay mártires y ahí están sepultados todas esas personas que ofrecieron su vida por su fe. Por eso los queremos invitar, ojalá que les resulte interesante este viernes, toda la mañana estaremos, es abierto para quien guste acompañarnos, personas muy bien preparadas. Ojalá que nos entusiasme el tema, los mártires del Sape por los 400 años de su martirio. A partir de las 10 de la mañana estaremos ahí en la parroquia. ¡Gracias!